¡Hola, hola! ¿Cómo están? El día de hoy te traigo la prueba de una base de maquillaje. Esta base es la de Bisu. Yo soy el tono 4. ¿Qué te puedo decir de esta base? El empaque es de plástico. Todo, todo en sí es de plástico. La tapa cierra muy bien. Oigan, cuando la destapo y cuando la tapo cierra muy bien. Entonces, pues, está muy bien que cierre bien el empaque. Al ser de plástico te lo puedes llevar muy fácilmente a la bolsa y no necesitas con el pendiente de que se te vaya a romper. El dispensador, la bombita esta, también es de plástico. Y está muy bien que tengan esta porque así ya tú controlas la cantidad que quieres de base. Este dice que es de larga duración. Estuve leyendo que también es de cobertura media y que no se transfiere muy fácilmente a lo que es la ropa o algún pañito cuando ya te está saliendo grasa. Que te pasas algún pañito que tampoco se transfiere muy fácilmente. Tengo aquí un vasito con agua y lo voy a poner la base con una esponjita. Así que vamos a mojarla. Y vamos a poner la base. La base no es ni muy líquida, pero tampoco no es muy espesa. Está bien. Por el momento me está gustando. Yo la pongo así a toquecitos y ya vamos a esparcir lo que es la base. Con los dedos estaba leyendo que también se aplica muy bien la base. Aquí tengo un granito. Vamos a ver si se tapa. No, estoy teniendo problema. Vean, me hago así y ya no quiere salir el producto. Ahí está, ya salió. Aquí está. Así que vamos a poner doble capa para ver si nos tapa lo que es las ojeras y los granitos. Perdón si escuchan ahora que ladran unos perros. Pero es que el vecino tiene perros y los perros son bien escandalosos. Por todo ladran. Entonces, pues disculpen si escuchan algún ruido de los perros. Que de este lado si me tapo lo que es tantito las ojeras que de este lado, ahí todavía se ven. Y los granitos pues si se alcanzan a ver. Entonces, pues es de una cobertura, no es media, es una cobertura medio baja. Más bien de una cobertura baja, la cual la puedes llevar todos los días. Vamos a sellarla con, así es como queda también, no. Con la, ¿cómo se llama? La esponja. Voy a estar utilizando polvo translúcido. Este, que es de esta marca. Y pues vamos a estar utilizando. Vamos a sellar lo que es el área de las ojeras. Vamos a sellar lo que es el área de las ojeras. Pues así de lejos se ve bien la, la base. Se ve que sí cubrió. Pero ya de cerquita, vean, ahí todavía se sigue viendo el, el granito. Y pues sí, vamos a ver si con el polvo translúcido, ya queda, no sudamos mucho, ni, perdón, no, no brillamos mucho. Así que, pues así queda la base. Ahorita no me voy a echar nada de lo que son contornos, ni nada, porque quiero ver cómo funciona en sí esta base. Así que, pues sí, si quieren, este, seguir viendo cómo va el proceso de esta base, pues solo sigan viendo el video. Pues ya pasó hartito tiempo. Y, déjenme, paro, que estaba grabando. Y, pues vean, ya se empieza a ver más lo que es la grasita. Vean aquí. Y como dice que, ahora sí que, no se transfiere a, a este, a la ropa, ni, ni a pañitos y los pasas, pues vamos a pasar uno, a ver qué tal. Pues, aquí está el pañito y pues vamos a ver. Pues, si se transfiere poquito, vean. Ahí se ve. Se transfiere poquito, pero, pues vamos a seguir viendo a ver cuántas horas nos dura. Pues, ya son las seis de la tarde, ya se está metiendo el sol. Y vean, estoy toda, toda, toda brillosa. Yo creo que con un primer hubiera durado un poquito más, pero, pues estoy toda brillosa. Yo me veo cansada. Es que hoy grabé, con este video son tres videos los que grabé hoy. Y, pues sí, así se ve, o sea, ya, ya las ojeras ya se ve como si ya no tuviera base de maquillaje, como en la mañana. Los granitos, pues sí, no se taparon desde un principio. Pero, pues, ahí se ve, a ver, al ratito a ver, a ver qué otra reacción tiene la base. Nos vemos al ratito. Pues, ya son las ocho de la noche y, vean, o sea, no, no me aguantó la base. Por lo mucho dura unas cinco horas sin primer. Con primer puede que te dure un poquito más. Y si no tienes la piel grasa como yo, te va a ir bien con esta base. Es una buena base. Para usar la del día yo está muy bien. No te cubre mucho porque, pues, no vas a necesitar corrector. Y si no tienes ojeras, está súper bien. ¿Qué más les puedo decir de la base? Pues, ustedes ya estuvieron viendo durante el día las tomas que les estuve haciendo. Y, pues, ya ahorita ya me voy a meter a bañar. Ya son las ocho de la noche, ocho y media. Y, pues, sí, ya así es como quedó la base. Y, pues, la opinión ahora sí que es de ustedes. Les digo que si no tienen la piel grasa les va a ir muy bien con esta base. Y a las chicas que tienen la piel grasa con un primer les va a ir genial. Entonces, pues, sí, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.